El color, ese elemento que cambió para siempre la fotografía y el mundo del cine. Del blanco y negro a los virados, a los pintados. Y aparece este elemento del color para darle más realidad, más veracidad. Que se parezca más lo que estamos haciendo a lo que nuestro ojo ve. Pero el color no es solamente eso. Tiene mucho más poder e importancia. Y de eso es lo que hablamos en el episodio de hoy. Share Your Mate Bienvenidos a todos al episodio número 43 de Share Your Mate. Gastón Enría, hoy hablando acerca del color en la fotografía. Esto lo podemos aplicar al cine, al video y demás cuestiones. Pero bueno, teníamos que elegir un título. Así que vamos a estar hablando del color en la fotografía. Como te decía en la introducción, un elemento que obviamente revolucionó completamente el mundo de la creación de imágenes, ya sea estáticas o en movimiento. Y a través de la cual, hoy en día, creo que está bueno conocer de dónde viene todo esto. Y un poco de, te voy anticipando para que ya tengas un poquito de lo que vamos a hablar hoy, teoría del color, conocimientos acerca de cómo armonizamos los colores, de lo que son las paletas de colores, la psicología del color. Que es por donde quiero llevar más que nada este episodio. Y mirar un poquito atrás, yo que pude estudiar en la universidad cine, no estudié cine como tal, pero sí análisis de medios audiovisuales, y veía películas viejísimas en las mañanas de los días miércoles, porque me acuerdo que cursaba esos días esa materia. Y uno empezó viendo, obviamente, todas las películas en blanco y negro. Luego que empiezan a aparecer como esos famosos colorizados de la imagen, en donde todo se veía azul para dar sensación de que era de noche, o todo se veía amarillo-anaranjado para dar sensación de que era una toma hecha en interiores. Y empiezan a aparecer ciertas películas, más que nada del género de lo que es el terror, en donde la imagen completa se veía media verdosa. O ante alguna escena aparecía un rojo muy marcado, porque se conocía y se sabía del poder que tiene el color a la hora de lo emocional, de lo sensitivo, de ver una escena y a través del color sentir algo más allá de lo obvio que me está mostrando en el encuadre el director o el fotógrafo que publica esa foto. Básicamente a lo que te quiero invitar en este podcast es a que tomes conciencia, a través de lo que vamos a hablar, de la fuerza expresiva que hay en el color, tanto a nivel sensitivo como a nivel emocional. Para que pienses realmente por qué elegís un color por sobre otro a la hora de estar poniendo un prop, a la hora de estar eligiendo un fondo, a la hora de estar seleccionando la ropa, a la hora de estar editando y luego para por ahí las personas que tienen más conocimiento del área de retoque y ya empiezan a aplicar ciertas paletas de colores, o llevan las luces para una tonalidad y las sombras para otro, o directamente se ponen a modificar a nivel de los fondos y demás todo lo que tiene que ver con lo que es el color, o para aquellas personas que están en el mundo del filmmaking y están full con los nodos en Da Vinci haciendo el color grading y cambiando escenas que quizá las filman de una manera y tonalizándolas completas para transmitir algo que quieren expresar. Y para eso está bueno conocer y zambullirnos un poco en este mundo del color. Vamos a ir viéndolo en diferentes instancias con diferentes términos que te invito a que luego puedas estar googleando o buscando videos en YouTube como referencia. Te voy a nombrar algunos libros también como para que puedas tener de material de consulta porque chicos, si hablaríamos de color y tendríamos que hacer episodios, tendríamos que hacer una temporada entera hablando de colores o quizá hablando de cada uno de los colores. Esto hay mucho, mucho material. Sobre todo libros, he visto algunas cosas en YouTube también, pero es una temática que la verdad que creo que falta que más creadores estemos enseñando acerca de esto porque es tan tan importante. Y vamos a empezar hablando sobre los significados que tiene el color. Significados asociativos y significados simbólicos. El significado asociativo es el más obvio y evidente, que es el que aprendemos a través de nuestra experiencia acerca de que el cielo es azul, de que la arena en la mayoría de las playas es amarilla, de que el césped, las hojas pueden ser verdes, de que el fuego es rojo, de que la nieve es blanca. Son cosas a las cuales asociamos y hay veces que decimos me quiero comprar una remera color y usamos elementos como para identificar bien o a lo que asociamos ese tipo de tono específico cuando le queremos transmitir a alguien qué tipo de azul, de rojo, de verde era. Decimos verde musgo, decimos azul cielo o azul lo que sea. ¿Se entiende? Esa es una de las formas a las cuales nos referimos en lo que es el color. Pero luego tenemos todo el sector de lo que es el color simbólico, que acá es donde entra la parte psicológica y emocional del color. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, y hago un paréntesis en este sector de lo que es el color simbólico, de que hay muchas cosas que están sujetas a la parte cultural. He tenido la posibilidad también de estudiar Historia del Arte en la universidad, que son cosas que uno a veces dice, ¿para qué fui a estar tanto tiempo? A veces en algo que termina siendo otra cosa, pero aprendí muchísimo dentro de esa experiencia y dentro de muchas de las materias que tuve. Más allá de que ni siquiera terminé la carrera porque empecé a trabajar como fotógrafo, y dejó de tener sentido el tener un papel colgado en la pared que nadie me iba a pedir. Todos los conocimientos que obtuve dentro de esa carrera creo que se ven a la hora en la que comunico, construyo mis imágenes y explico la parte fotográfica. Y dentro de esto, de la Historia del Arte, uno pudo ver a lo largo de la humanidad cómo ciertos pigmentos o ciertos colores significaban o hacían alusión a ciertas áreas o a ciertas cosas. Si uno estudia arte, va a entender de por qué ciertos pintores utilizaban ciertas paletas. Algo querían comunicar, algo querían simbolizar a través de cada uno de esos colores. Que hay veces que uno se para a verlo sin el conocimiento, sin entender de esa cultura o la historia, de en qué contexto está creado eso. Y para vos son formas geométricas con colores que no significan nada. O son pinceladas, es algo que decís... Otras pinturas, totalmente diferente. Puede estar mostrando una escena, pero la paleta que eligen te transmite algo. Aunque quizá para vos no lo entendés del todo, pero si es esto me genera esto, qué loco. Bueno, es de lo que vamos a estar hablando un poquito hoy. Este color más simbólico, que es como lo podemos llegar a buscar si lo quieren usar el significado simbólico de los colores, puede variar mucho. Para nosotros, en esta parte del mundo, el color negro lo llevamos, más allá de que pueda hablar de elegancia, de un montón de cuestiones, lo tenemos muy asociado al luto. Personas vestidas de negro pensamos que son personas que están de luto. Que si vamos al otro polo de este mundo, es el blanco el color que eligen asociar a lo que es el luto. Entonces, esto es algo que está muy, pero muy controlado, regido, contaminado, enseñado, aprendido por la parte cultural, por el sector en el cual nos toca nacer, por el contexto en el cual nos rodeamos y por la información que metemos en la cabeza. Entonces, hay ciertos colores que nos remiten a algo que en otros lugares pueden significar otra cosa. Está bueno para que lo sepan. Creo que ya hemos hablado en otro de los episodios de este tipo de cositas, o si no, quizá me estoy confundiendo con alguna conferencia o algo que he dado hablando de este tema, pero es interesante que lo conozcamos. Y antes de zambullirnos bien de lleno a ver en cada tipo de color, qué cosas nos pueden estar significando dentro de esta área, vamos a hacer una pequeña teoría del color, que sé que te va a gustar, que si no lo sabías te va a venir bárbaro, y que si estás retocando fotos es algo que necesitas saber, porque va totalmente ligado también con la postproducción. Y es la construcción de cómo conocemos a cada uno de los colores, lo que se llama teoría del color. Y es básicamente de que cada color está creado por tres elementos principales, lo que sería el tono, al cual nosotros es lo que le decimos el color, nosotros decimos aquello es de color rojo, en realidad estamos viendo un tono que es rojo, que tiene mil variaciones a lo largo de la vinculación con estas otras cosas que te voy a mencionar. Tenemos tono, saturación y brillo. A través de esos tres elementos nosotros podemos construir todos los colores que vemos. Hay ciertos colores que nosotros los vemos de una manera que si los saturáramos, si los haría más oscuro, le daría más brillo, veríamos cuál es el tono puro del cual vienen. ¿Se entiende? Tenemos una cantidad de tonos, pero la variación de saturación y de brillo es lo que va a estar haciendo de que se construyan los demás. Parten de uno, pero el estar manipulando estos otros condimentos es lo que hace que se construyan los demás. A partir también de la mezcla de diferentes aparecen los otros. Entonces básicamente tono vendría a ser a lo que nosotros le llamamos el color. Tenemos la saturación, que es la intensidad de ese color. O sea, podemos tener un rojo que puede estar muy apagado y que se vaya viendo más parecido a un rosa, una cosa por el estilo. O podemos tener un rojo hiper sanguíneo con un alto valor de saturación que sigue siendo el mismo tono, nada más que a diferente valor de saturación. Y luego tenemos lo que es el brillo, que básicamente es la oscuridad o luminosidad que tiene un color. Un tono que está muy apagado, en el caso del rojo, un bordó, sería un tono que tiene, un tono rojo básicamente, o que parte del rojo que lo que está teniendo es un brillo muy bajo. Ahora si lo entramos a levantar y se pasa a lavar ese rojo, se nos va a ir justamente a esto otro que te mencionaba antes. Esta es una construcción muy base, yo tengo acá como algunos apuntes porque no me quiero estar olvidando de ciertas cosas que te quiero compartir, de lo que llamamos teoría del color. A partir de ahí es como se va ampliando y ampliando y ampliando esto de la teoría del color a diferentes polos. Si querés indagar más a fondo, busque, pone teoría del color. En YouTube mírate algún video que te lo expliquen con más detenimiento, con muchos ejemplos como para que lo puedas entender. Yo trato de hacerles chicos en este episodio en particular una invitación a sumergirse en el mundo del color porque son escalones en los cuales vamos creciendo como creadores. Al principio, como les vengo diciendo en otro de los episodios, aprendemos la parte técnica y nos esforzamos por dominar técnica, 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 técnica. Después empezamos con algunas bases a la hora de lo que es la iluminación y vamos sumando esos condimentos. Cuando ya estos dos mundos los tenemos bastante dominados y la composición la tenemos bastante aprendida, el color es un escalón al cual subir y que diferencia a los fotógrafos. Se nota cuando hay fotógrafos que tienen conocimientos de teoría del color, tal vez hay fotógrafos que son muy buenos captando momentos, estando en el instante justo y teniendo esa imagen que está buenísima de ese momento que queda perpetuado. Pero desde el polo de la creación de imágenes, ahí es donde el uso del color es un escalón extra. Y tenemos otros como el manejar un lenguaje cinematográfico a la hora de crear, como el tener storytelling dentro de los condimentos. Hay como escalones a los cuales vamos de a poco subiendo en este mundo de lo que es la creación, ¿no es cierto?, de las diferentes imágenes. Y luego de esta configuración de lo que vendría a ser el color, como nosotros lo llamamos, tenemos las familias de colores, o los colores fríos por un lado, o los colores cálidos por otros, que son los que terminan configurando lo que se llama círculo cromático. Que es esa esfera que vemos de montón de diferentes colores, con los diferentes naranja, amarillo, rojo, verde, el verde más así, el azul, el violeta, y demás cuestiones. El famoso circulito cromático, que es un elemento que te recomiendo si no lo tenés presente en la cabeza, que lo tengas en el celular, en alguna captura, o que lo tengas en algún lugarcito cerca. Básicamente en Photoshop lo vas a estar viendo a la hora de estar eligiendo cualquier color. Pero es un círculo que usamos mucho los creadores para poder estar pensando nuestras paletas de colores, las combinaciones son los props en la ropa, para estar a la hora de iluminar, seleccionando tonos de luces que queden complementarios, que armonicen entre sí. Y me estoy adelantando con diferentes palabras, pero bueno, la forma de explicarlo ya te las está mencionando. Si a ustedes les interesaría que veamos un poquito más a fondo alguno de estos temas, chicos, me lo hacen saber por alguna de las vías que tengan para comunicarse conmigo. Me escriben por privado en Instagram, me pueden estar enviando un comentario en el video de YouTube si están viendo la versión en video del podcast. Pero si a alguno de estos temas les parecen que hay mucho potencial como para que hagamos algo o hagamos algunas fotos utilizando esto, siempre dispuesto a poder estar haciendo un aporte de valor para cada uno de ustedes. Por ahí para los que quieren escuchar esto más a fondo, ya tengo una clase dentro de mi comunidad de Patreon hablando sobre el color. Algo muy similar a este episodio, pero bueno, obviamente que mucho más en profundidad y con varios recursos, analizando imágenes en pantalla, capturas de películas y demás. Así que si les interesa, tienen debajo los links de acceso a las comunidades. Y como les digo siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, me mandan un privado por Instagram y a través de eso les puedo estar dando los links o sacándole las dudas que tengan acerca de lo que es la comunidad de Patreon, que a veces en Latinoamérica resulta una palabra bastante nueva y no conocen cómo es la dinámica, me pueden escribir por ahí. Vamos ahora entonces a, ya hablando de esto de los círculos cromáticos, entendiendo esto, de que todo lo del color, la teoría y demás, termina configurando ese círculo. Vamos a hablar de la importancia y de cómo, Gastón, genial, cómo lo aplico a esto, de qué me sirve saber este tipo de características de lo que es el color. Vamos a hablar de lo que es armonías del color, que es la forma en la cual combinamos los colores para crear imágenes para que resulten placenteras para el cerebro. Esto es una frase que siempre me gusta decir, nosotros lo que hacemos con nuestras fotos es dar placer al cerebro o tenemos que intentar desde la parte estética que eso ocurra. Y para esta utilización de los diferentes colores a la hora de convivir en una escena tenemos múltiples opciones de decisión. Anotalas si no las escuchaste antes o ponete después a investigar un poquito. Cuando vas a crear cualquier imagen, cuando vas a hacer una sesión de retratos, cuando vas a armar una fotografía de producto en el estudio, gastronomía, de lo que sea, partí, más allá de pensar a qué le vas a sacar y eso, a la hora de elegir los elementos que van a aparecer en escena, a la hora de elegir el fondo, la ropa, el prop, la mesita, el detalle, lo que sea que vayas a poner y que aparezca en todo encuadre, pensa cómo vas a hacer uso del color que aparezca. Vas a estar haciendo una armonía análoga, vas a estar haciendo una armonía de complementarios, vas a estar haciendo una triada, vas a estar haciendo una combinada. ¿Qué son cada una de estas palabras? Básicamente es lo siguiente. Análogos es el uso de colores que están al lado dentro del círculo cromático. Colores que están pegados. Va a ser un amarillo con un naranja. Con las variaciones, digamos, que tengan cada uno de esos, ¿no es cierto? Va a ser uso de colores cálidos, pero entre el amarillo, el naranja y sus variaciones, que son muchísimas, digamos, si vamos a variar brillo, saturación y demás cuestiones. Podemos tener imágenes completamente en esos tonos, que va a parecer como que si fuera un sepia, pero no es eso, sino que es la utilización de solamente esos colores. Podemos usar diferentes tipos de azules celestes que lleguen casi a un violeta y tendríamos también otros análogos. O podemos decidir tener un impacto visual diferente. Podemos estar utilizando complementarios, que en vez de ser colores que están pegados entre sí, son colores opuestos en el círculo cromático. Como por ejemplo, amarillo y violeta, azul y naranja, el famoso till orange, rojo y verde, son colores que están opuestos en el círculo cromático, que conviven muy, pero muy bien juntos. Cuando el ojo nuestro ve mucha, mucha presencia de un color en particular, nos va a estar pidiendo la presencia en la imagen de su opuesto para generar un equilibrio, una armonía. Por eso usamos esas palabras. Entonces, una escena en donde hay mucho, mucho azul o mucho frío en la escena, o sea, hay una tona muy, muy fría, el hecho de que aparezca un elemento con una tonalidad cálida, cercana al naranja, al amarillo, va a ser del que se equilibre visualmente. Por eso vemos muchas tomas de frías en donde todo se ve azuladito, celeste, cian, y aparece un piloto amarillo, una luz urbana naranja, para estar equilibrando eso dentro de la escena. Al aire libre, en un lugar, en un bosque, donde tenemos un montón de cosas verdes, aparece caperucita roja. ¿Para qué? Para estar equilibrando, para estar haciendo ese complementario, ese despegue entre el verde y el rojo. Luego tenemos los combinados, que básicamente en el círculo cromático es como que armamos un triángulo, pero bastante cerrado. Sería la utilización de un tono primario, uno que va a estar en mayor presencia, y luego dos complementarios a ese tono que tenemos en la parte de arriba. Para los que ven el video, casi desarmo todo el micrófono moviendo las manos y haciendo señas. Tenemos luego lo que serían las triadas, que básicamente es un poco más amplio, el triángulo a la hora de la distancia entre los colores. Y lo que tiene de diferente al combinado que te decía antes, es que en la triada tenemos presencia en igual cantidad de los tres colores. En el complementario tenemos un principal y dos que complementan. En el caso de la triada tenemos igual presencia de cada uno de esos tres colores. Tenemos otras combinaciones tetrádicos en donde tenemos dos colores con sus dos complementarios. Esto es como muy amplio, y para eso les recomiendo, por ejemplo, buscar teoría del color de goete, conferencias de lo que es el color para diseñadores, ilustradores. Hay mucho para el que le interesa realmente sumergirse en esto. Hay algunos contenidos en internet, hay bastante en inglés, pero bueno, hay libros que pueden recurrir como para poder investigar un poquito más a fondo. De estas armonías, de estos nombres que te fui mencionando de formas de equilibrar colores y demás, es que se despegan lo que llamamos paleta de colores. Es lo que nos permite poder estar, por ejemplo, creando una imagen que tenga las paletas de colores de una marca, o sea, los tonos que esa marca utiliza. Puede ser utilizar paletas de colores que vayan con un concepto, que combinen con un entorno, con un lugar en el cual se van a ver, que combinen la obra del vestuario que tiene puesto la persona con el fondo que tiene por detrás, que puede ser para una editorial de moda en donde queremos hacer una editorial de moda sobre un color en específico y todo, entonces estamos pensando locaciones, vestuarios, tonos de luces y demás para poder estar armonizando con ese color, con ese concepto que elegimos. O también, que es lo que me interesa y que es lo que hace que se vuelva también interesante esto de meterse cada vez más en el mundo de la paleta de colores y del color en sí, es que la paleta de colores puede ser algo a través de lo cual te reconozcan a vos y entiendan que es tu trabajo. A través de diferentes paletas de colores es como podemos nosotros estar detectando de que esa película es de un director en específico. No sé si te pasará en Instagram pero quizás estás mirando imágenes y decís esto parece una foto de tal, ah mirá, sí es de esa persona o esta foto parece hecha por tal otro y por qué lo vinculás a eso. Quizás no solamente por la luz, lo que aparezca y demás o porque está muy copiada sino por los tipos de colores que utiliza, por la paleta que ese fotógrafo, ese creador decide usar a la hora de cada una de sus creaciones. Pasando esa barrera de la paleta de colores entonces caemos en esto último que es lo que vamos a estar hablando para cerrar el podcast acerca de lo que es el color psicológico o la psicología del color que es lo que te mencionaba un poquito antes como para que estos sí chicos métanse a investigar y si no aunque sea ya que pasamos tanto tiempo mirando series, mirando películas que empiecen a detectarlo a la hora de las películas que consumen, de las escenas que ven, de lo que es una evolución de un personaje a la hora de una serie. La psicología del color lo que involucra y a lo que se refiere muy pero muy resumidamente es que cada color a nosotros nos hace sentir diferentes sensaciones y emociones. El rojo por ejemplo que es un color que está ligado a las pasiones nos puede hacer sentir, percibir cosas muy diferentes. Es el color de la sangre, es el color que nos va a ser útil para estar manifestando situaciones que tengan que ver con las pasiones. Amor, ese deseo prohibido, ira o enojo, peligro, poder. Fíjense que son conceptos a veces que son muy diferentes entre sí pero que dependen del contexto que estén con la luz que estén y lo que acompaña obviamente a ese color, de qué vestimos a ese color, es que nos va a hacer pensar en una cosa o en otra. El rosado, esto se los doy a modo resumen como para que el que quiera tomar nota o algo lo tenga por ahí, el rosado que puede significar inocencia, dulzura, feminidad, juego, empatía, belleza, el naranja o los tonos más cálidos que pueden significar justamente calidez, sociabilidad, amistoso, felicidad, algo exótico, juventud. El naranja es un color que se usa mucho en los gimnasios porque hace sensación de movimiento, de juventud, de vigorosidad. El amarillo, pero con un poco de presencia verdosa, nos va a dar sensación de locura, de enfermedad, de obsesión, de inseguridad, de algo inocente. El verde, que puede estar ligado a la naturaleza, algo inmaduro, pero también puede ir para el lado del peligro, de lo tóxico, de lo que está corrompido. El azul o el celeste que puede obviamente reflejar frialdad, pero también puede ser soledad, melancolía, calma, pasividad, de estar prisionero de una situación. El color violeta, más ligado a la fantasía, a lo etéreo, al erotismo, a la ilusión, a lo místico, como para darte algunos ejemplos. De esos, chicos, podés entrar a ver qué es el marrón, podés entrar a ver qué es el negro, qué es el blanco. Si uno empieza y se pone a indagar en cada una de estas cositas, va a ver de que todo lo que ponemos en una imagen, todo lo que ponemos en un video, la forma en la que combinamos los diferentes colores, la forma en la que creamos armonías, paletas, o que luego cuando estamos haciendo toda la parte del grad del color o de hacer un equilibrio de color, un balance de lo que es el color, estamos comunicando también a través de eso. No es que le ponemos un color arriba a la imagen porque queda lindo, porque Instagram nos obligó a usar filtros en su momento a las fotos y como que las fotos sin nada le falta, le falta algo, le falta un toque, sino que hay que tener conciencia de por qué hacemos el uso de cada una de estas cosas. No sé, quizá podés hacer fotografías y en cada estación estar cargando tu paleta de colores con lo que significa para vos o lo que significa a modo de percepción de las personas el invierno, el otoño, la primavera, el verano. Quizá podés estar buscando dentro de una marca y la personalidad de esa marca lo que quiere comunicar y usar tonos que también aporten y vayan de la mano de eso. Acá entra la parte de la creatividad de cada uno de ustedes, la creatividad mía para estar eligiendo que el uso del color no sea simplemente porque hay, bueno, porque el tomate es rojo y la botella que me dieron es verde, sino que, o porque la chica de los 15 trajo a la sesión el cosito de jean con este otra gorrita y nos llevó a ser a un lugar que tiene ladrillo visto así que es rojo. Que todo esto tenga un poco de inversión en el pensamiento, en sentarse un poco a analizar, el tener esto incorporado y bien estudiado para que cuando tengas que reaccionar con tu cámara, con tu lente ante un escenario, ante diferentes estímulos de color, entiendas por qué elegís uno u otro. O quizá para, por ejemplo, ante una fotografía que te tocó hacerla de una manera y que los colores que hay son unos, te puedas sentar en Photoshop a modificarlos para comunicar a través de los tonos, a través de modificar ciertas cosas, lo que vaya de la mano del concepto que querías transmitir con esa imagen. Un podcast que fue creo que un salpicado de un montón de información acerca del color, que seguramente algo habrás aprendido nuevo, que algo te podés llevar como para aprender ese bichito de la curiosidad para que se ponga a querer de alguna de estas cosas que te haya llamado más la atención o donde sientas que tenés un poco más debilidad como creador, como creadora de conocimiento. Gastón, no sé sobre cómo son las armonías del color. O la verdad que conocía eso, pero no sabía esto de la psicología del color y me reinteresó. De esto podemos hablar muchísimo, pero está bueno y es una invitación para que te puedas sumergir un poco más en la piscina del color para que le empieces a dar la importancia que realmente tiene, el uso que realmente tiene y para que veas de acá a unos meses el resultado en la evolución de cómo creas imágenes. De que ya no es porque aleatorio digamos el uso del color, sino que tenés una intención bien marcada y consciente de por qué lo estás utilizando. Chicos, espero que les haya gustado este nuevo episodio en esta semana. Los invito a ir a ver el video que subí el día de ayer en el canal acerca de cómo ilumino mis videos de YouTube. Me parece un videazo con mucha información muy interesante que les va a gustar así que los invito a que vayan por ahí y me dejen un comentario. Si quieren algún video en particular sobre iluminación en ese video me lo piden porque quiero empezar a hacer más seguido videos de iluminación en el canal porque sé que es lo que más les gusta ver de mí también así que por ahí me tiran todas las ideas que quieran es la vía para que yo entre cada tanto a ver qué me dejaron escrito y los vaya haciendo para que ustedes también los vayan viendo. Les mando un gran abrazo gracias por siempre estar del otro lado ahí aportando apoyando compartan el contenido si quieren alguna historia al episodio algo que les haya gustado me pueden escribir también contándome qué cosas es lo que más les interesó o qué aprendieron en este episodio y bueno gente que tengan una semana llena de creaciones y de creatividad buenas locuras y buenas fotos chau 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 chau